bueno qué tal cómo andan vamos con el tema Pialando, hecho para el mismo Cidia Cortis así que bueno acabamos de escuchar Samba Compañera que es el faz A de este el ejemplar en este caso 78 y ahora vamos con el faz B o lado B como quieran llamarle buscan mis ojos tus ojos mientras seguimos bailando entre polleras y espuelas el amor está rondando Primera ¡Esta! ¡Apañero! ¡Bueno! ¡Llega el amor calladito y se arrima querenciando Y uno no sabe por qué, de dónde, cómo, ni cuándo. ¡Pregunta! 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 Bueno, ahí pasaba entonces el río de Siria Cortís, interpretando un gato de la misma autoridad de Siria Cortís, que se llama Pialando. Bueno, nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.